Entonces la otra, empecé a buscarme la vuelta y Gaby no ha llegado. ¿Esa era la que le tocaba a Gaby? Gaby, aparentemente alegadamente. 19 años. 19 años, hotel, gratis, y Gaby no llega. Y me empecé a buscar la vuelta. Y la de Gaby estaba mucho mejor que la mía. Y empecé a buscarme la vuelta y yo tiré algo ahí, porque yo tampoco sabía mucho. Y me respondía, papi, la metí al cuarto de Gaby. Y tú sabes, no quiero ser muy gráfico. Y mientras estoy con las evas, llega Gaby a mitad. Ah, no, no. Estoy como las novelas. Y empecé a tocarme la puerta. Molusco, cabrón, la mía, ¿no, Molusco? ¡No! ¡Horga!